aquí les traigo un nuevo vídeo de cómo plantear una ecuación a partir de un problema en este caso este problema involucra fracciones números racionales así que vamos a aprender cómo plantearlo primero lo leemos claramente dice ludmila pagó 5040 pesos por un perfume unas velas aromáticas y un vestido el precio del perfume representa un tercio del precio del vestido y de las velas equivale a la mitad del precio del perfume cuánto cuesta cada artículo bien primero veamos las incógnitas que tenemos que no conocemos no conocemos ni el precio del perfume ni el de las velas ni el del vestido tenemos tres incógnitas a cada incógnita le vamos a otorgar una letra entonces paso 1 es determinar las incógnitas vamos a ponerle por ejemplo x y y z puede ser la letra que ustedes quieran si yo uso las más comunes entonces x le voy a poner a lo que es el perfume porque no lo conozco entonces vamos a poner una letra a las velas les voy a poner y y al vestido z es muy importante el paso 1 el más difícil es este si determinar las incógnitas determinar qué es lo que estoy buscando generalmente la pregunta me ayuda mucho porque justo acá dice cuánto cuesta cada artículo entonces yo ya sé que las incógnitas son justamente los artículos entonces ahora sí volvamos dice ludmila pagó 5040 pesos por un perfume en las velas y el vestido es decir que gastó en todo esto 5040 pesos entonces qué hacemos qué significa que gastó entre todo estos 5040 pesos que el perfume más las velas más el vestido entre todo esto gastó 5040 pesos entonces ahí ya hice mi primer ecuación que la suma de todo me tiene que dar justamente 5040 pesos así que ya tengo una ecuación pero qué pasa esta ecuación no se puede resolver porque tengo tres incógnitas diferentes entonces momentáneamente no puedo hacer nada entonces continúa dice que el precio del perfume representa un tercio de lo del vestido entonces el perfume genera x entonces esta es mi primera ecuación segunda que el perfume lo que vale el perfume es igual a un tercio del vestido entonces lo que vale el perfume es igual a un tercio del vestido el vestido z así que un tercio de zeta y el de las velas equivale a la mitad del perfume entonces otra más que sea otro dato que sea es que la vela lo que vale la vela es igual a la mitad del perfume entonces la mitad sería un medio del perfume que el perfume es x recuerden que la mitad va a ser un medio la tercera parte un tercio la cuarta parte un cuarto si recuerden que yo esto expliqué la traducción si no vieron el vídeo se los dejo acá arriba de qué significaba cada palabra bien entonces un medio un tercio y ahora sí veamos cómo unir estas tres ecuaciones yo tenía que x más y más y z era cinco mil cuarenta entonces apartamos de mi ecuación principal que había hecho hoy yo sabía que la suma de los tres artículos me daba cinco mil cuarenta pesos entonces lo que yo tengo que hacer es lograr que me queden toda una sola incógnita entonces voy a empezar a reemplazar cada una de las incógnitas por ejemplo en vez de escribir x puedo poner un tercio de z total sabíamos que era lo mismo entonces un tercio de z más y en vez de poner y puedo poner un medio de x y z lo voy a dejar si entonces ahora de a poquito estoy logrando de que todos me queden en la misma incógnita tengo z pero todavía tengo me queda esta x que me está molestando para que me quede todo en z entonces que voy a hacer en vez de escribir la x la x a que era igual a un tercio de z entonces voy a hacer un cambio voy a sacar la x y la voy a reemplazar por un tercio de z total son dos cosas equivalentes dos cosas iguales entonces acá voy a escribir un tercio de z más un medio por porque sabemos que entre el un medio y la x hay un por un medio por y en vez de escribir la x vamos a colocar un tercio de z no sé por qué le puse el paréntesis porque no era necesario ya que no era negativo pero bueno dejamos el paréntesis más z todo esto me tiene que dar cinco mil 40 entonces que hago multiplico acá un medio esto se puede multiplicar un medio por un tercio entonces me va a quedar un tercio de z más un medio por un tercio me va a dar un sexto de z más z es igual a 5040 entonces no ven como ahora logré que la ecuación me queden todas en la con la misma incógnita entonces junto porque hacer zeta 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 los coeficientes se pueden sumar recuerden que acá hay un uno así que tendría que hacer un tercio más un sexto más uno entonces vamos a hacer un tercio más un sexto más uno me va a dar tres medios entonces tres medios de zeta es igual a 5040 el tres medios lo pasamos dividiendo y me queda 5040 dividido tres medios así que zeta me da 5040 dividido tres medios tres mil trescientos sesenta tres mil trescientos sesenta bien pero que encontramos acá a zeta y zeta que era el vestido así que lo único que encontré es que el vestido bueno era sin ese es vestido uno solo salía tres mil trescientos sesenta pesos si todavía me falta calcular el perfume y la vela entonces veamos el perfume es x y x que era un tercio de lo que valía el vestido así que fácil x era un tercio de zeta entonces x es igual a un tercio por zeta que es tres mil tres sesenta si entonces hacemos tres mil tres sesenta por un tercio y me queda mil ciento veinte mil ciento veinte que significa que el perfume salió mil ciento veinte ya que es x y me queda por último y que y era acá estamos viendo x ahora y y era las velas era un medio de lo que valía el perfume así que va a ser un medio de el perfume valía mil ciento veinte así que me queda hacemos mil ciento veinte dividido dos quinientos sesenta entonces ya sé que las velas me salieron quinientos sesenta vamos a verificar si todo esto que hice está bien vamos a resaltar los valores que a mí siempre me gusta que queden resaltados así quedan más prolijo vamos a poner x y y z vamos a verificar que todo lo que hice está bien yo dije que entre las tres cosas gastaba cinco mil cuarenta pesos así que vamos a ver vamos a sumar si entre todo me da cinco mil cuarenta más quinientos sesenta más tres mil tres sesenta cinco mil cuarenta así que significa que nuestro planteamiento está bien hecho si es largo tengo que pensar tengo que plantear bien cada cosa que me dice el ejercicio pero es cuestión de practicar mucho así que bueno espero que este vídeo les haya servido un poquito más para su aprendizaje cualquier cosa me comentan saludos